¡Entra en el mundo! ¡Delata un cake! ¡Hola amigos! ¿Conocéis esta canción? ¡Vamos a mover todo el cuerpo! ¡Y a divertirnos! Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Uf, uf, orejas, boca y nariz Es momento de aplaudir Ahora más rápido Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Más rápido Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies